Para mí ha sido un privilegio conocer la experiencia que los hermanos han tenido aquí en Paraguay. Cuántos hermanos que tienen alguna función de liderazgo en el cuerpo de Cristo. Que pueden estar reunidos y congregados alrededor de su Palabra. Este realmente es algo muy significativo. Pienso que el deseo de nuestro Señor es que realmente nos coloquemos juntos a sus pies y diante de su Palabra. Para que podamos aprender a ser servos como Él lo fue. Como nuestro hermano decía aquí en el inicio. Si hiciéramos una pregunta entre nosotros. ¿Cuántos de nosotros aquí se realizan en sus ministérios? Tal vez algunas manos se levantasen. Pero en realidad nosotros no nos realizamos en ministério. Nosotros nos realizamos apenas en el propio Señor. En nuestra relación con Él. Nuestro Señor ha osado lanzar en prisión, en la cárcel. El amado servo, Apóstol Pablo. Y durante once años. Y por once años. Cuando Él estaba allí acorrentado. Cuando estuvo encadenado. Podemos decir que externamente hablando. Podemos decir que externamente hablando. Él estaba como que inútil para la obra de Dios. Él estuvo como que inútil para la obra de Dios. Porque el propósito del Señor no es nos cadastrar como empregados en su Reino. Porque el propósito del Señor no es tenernos cadastrados allá en su Reino. Como empleados de su Reino. Pero nos fuimos llamados como hijos. Porque fuimos llamados como hijos. Para un relacionamiento con Él. Todo lo que fluye de este relacionamiento es ministerio. Todo lo que fluye de este relacionamiento sí es ministerio. Nada que no flúa de este relacionamiento. Nada de que no fluya de este relacionamiento. Tiene cualquier significado para el Señor. Tiene cualquier significado para el Señor. La verdadera obra. La verdadera obra. Es aquella que emana de la vida. Es aquella que emana de la vida. Este es un principio espiritual. Este es un principio espiritual. Y necesitamos reconocer esto a los pies del Señor. Y necesitamos reconocer esto a los pies del Señor. Nuestro Señor no nos cadastró como empleados de su Reino. Nuestro Señor no nos ha cadastrado. ¿Se entiende cadastrado? No nos ha registrado. Nuestro Señor no nos ha registrado como empleados suyos. Pero fuimos llamados para tener un relacionamiento personal con Él mismo. Pues toda la genuina obra espiritual siempre será un emanar, un fluir de la vida. Y esto, entonces, me permitan repetir, es un principio espiritual. Me permitan repetir, este es un principio espiritual. Y gracias al Señor por esto. Cuando volvemos a la situación del apóstol Pablo, que habíamos citado acá. Durante aquellos 11 años aprisionado. Por estos 11 años que estuvo encarcelado. Fue cuando él escribió aquellas 7 epístolas tan significativas. Fue cuando él escribió las 7 epístolas tan significativas. Efesios, Filipenses, Colossenses, Filemón. Efesios, Filipenses, Colossenses, Filemón. Y después, en el segundo estágio, después. Aún en su encarcelamiento. Él escribe 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. O sea, de las 13 epístolas de la autoría de Pablo. 7 son epístolas de prisión. 7 son epístolas que él escribió cuando estuvo en la cárcel. Porque toda la verdadera obra emana de la vida. Porque toda la verdadera obra emana de la vida. Entonces que el Señor nos ajuste con relación a este principio espiritual. Entonces que el Señor nos ajuste a este principio espiritual. Nuestro hermano también nos lembrava aquí a poco. Nuestro hermano también nos acordaba aquí hace poco. Que muchas veces por causa de la perda de este prumo adecuado. Que muchas veces por causa de ese foco adecuado. Muchas veces nos sentimos esgotados por causa de la obra del Señor. Y peor aún. Muchos han perdido a Dios en la obra de Dios. Que el Señor pueda ajustar nuestro foco en esta cuestión de servicio. Y que el Señor pueda ajustar ese blanco en la cuestión del servicio. Nuestro alvo para este final de semana juntos. Nuestro blanco para este fin de semana juntos. Es hablarmos a respecto de las riquezas de su gracia. Es hablarnos a respecto de las riquezas de su gracia. Entonces el libro que fue indicado y distribuido para la meditación de los hermanos. Será solamente un substrato para nuestras consideraciones. Sí. Va a ser solamente como que algunas referencias para unas observaciones. En verdad nosotros vamos utilizar la epístola de Pablo a los Efesios. Y me gustaría mucho si hubiéramos tenido antes la posibilidad. Que tivessem pedido a los hermanos para para este retiro. Leren este epístolo unas 50 veces. Y de pedir a los hermanos que estuvieran aquí en este retiro. Para leer por lo menos 50 veces este epístolo. Porque hay algo muy diferenciado con relación a la palabra de Dios. Ella no es como ningún otro libro cualquiera. Esta palabra fue soplada por el Espíritu Santo. Toda la escritura es soplada o inspirada por Dios. Entonces cuando nosotros nos volvemos para la meditación y el estudio de la palabra de Dios. Cuando nos tenemos esta actitud de escrita en Efesios capítulo 1. Cuando tenemos esta actitud escrita en Efesios 1. Que Dios nos conceda. Que Dios nos conceda. Espíritu de sabiduría y revelación. Espíritu de sabiduría y revelación. Y cuando nos cumplimos a nuestra parte de responsabilidad. Y cuando nosotros cumplimos con nuestra parte de responsabilidad. Y entonces leemos y leemos y leemos la palabra. Las letras como que saltan del papel. Pablo en Colossenses dice así. Habite ricamente en vosotros la palabra de Cristo. En el Salmo 119 hay un versículo que dice. El 73 del Salmo 119. Las tuas manos me hicieron y me deran forma. O tuas manos me hicieron y me afeiçoaron. Tuas manos me hicieron y me moldearon. Entonces el autor del Salmo dice. Enseñame para que yo aprenda de tu palabra. ¿Puedes percibir lo que él está diciendo en ese Salmo? Él comprende que fue creado por Dios de una tal manera. Y así fuimos nosotros. Para que nuestro ser interior, nuestro corazón. Para que nuestro ser interior, para que nuestro corazón. Pueda ser como una dispensa, un depósito para la palabra de Dios. Puede ser como una dispensa, un depósito de la palabra de Dios. Tuas manos me hicieron y me deran forma. Tus manos me hicieron y me moldearon, me dieron forma. Entonces enseñame para que yo aprenda tu palabra. Entonces enseñame para que yo aprenda tu palabra. ¿Qué privilegio tenemos, hermanos y hermanas? Que la Palabra de Dios habite ricamente en nuestros corazones. Porque el propósito de Dios cuando nos llamó por su gracia es para que en nosotros sea reflejada su gloria. De tal forma que, usando esta epístola a los Efésios, nosotros vamos a ver el perfecto equilibrio entre la gracia y la gloria. En otras palabras, la gracia no es un propósito. La gracia es el medio para atingir el propósito. Y este propósito, especialmente como está descrito en el libro de Efésios, puede ser resumido en una palabra. Gloria. Porque gloria es una palabra que realmente no hay definición, ni en el hebraico, ni en el griego. Ni si miramos para Shekinah, ni para Adoxa. Esta palabra contiene tanto peso en ella misma que ella no tiene propiamente una definición. Por ejemplo, Santiago, capítulo 2, versículo 1. Cuando él va a hablar a respecto de quién es el Señor Jesús, la traducción exacta y literal de este versículo dice Irmãos, no tengáis la fe en nuestro Señor Jesús Cristo, vírgula, coma, a gloria. Algunas versiones traen la traducción Señor de la gloria, pero eso no consta en el original. El autor, por lo menos en la versión en portugués, quiso explicar algo. No tengáis la fe en nuestro Señor Jesús Cristo, Señor de la gloria. Pero en realidad el versículo es a la gloria. Por eso esta palabra gloria no tiene propiamente una definición. Por eso esta palabra gloria no tiene exactamente una definición. Porque gloria es aquello que el Señor es en sí mismo. Y podemos definir lo que el Señor es en sí mismo. Será que podemos hacer eso? ¿Será que podemos definir? No podemos. No podemos. ¿Recuerda cuando Jehová se apresenta a Moisés en Éxodo capítulo 3? Acuérdense cuando Jehová se apresenta a Moisés en Éxodo capítulo 3. Y Moisés pregunta por su nombre. Y Moisés le pregunta por su nombre. ¿Qué es que él contesta? Yo soy lo que soy. El Dios indefinible. El Dios autoconsistente. El Dios autoconsistente. Perfeito en sí mismo. Perfeito en sí mismo. Inexaurible. Inexaurible. Insondable. Insondable. Imutable. Imutable. Yo soy lo que soy. Nosso Señor Jesús toma esta palabra en el Evangelio de Juan. Y va a colocar algunas cosas en lo que significa este yo soy. Entonces él va a decir yo soy el pan de vida. ¿Vamos a ver que es el mismo Jehová hablando? El Señor Jesús es Jehová manifestado en la carne. Emmanuel. Dios con nosotros. Entonces él toma esta palabra yo soy. Entonces él agarra esta palabra yo soy. Y dice yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta de las ovelas. Yo soy la vida verdadera. Yo soy la resurrección y la vida. Es el mismo yo soy de Éxodo capítulo 3. Explicado en las propias palabras del Hijo de Dios. Entonces esta palabra gloria habla de lo que Dios es en sí mismo. Por eso él es de tanto peso. Por eso él ya tiene tanto peso. La primera mención de cualquier palabra en las Escrituras. La primera mención referencia de cualquier palabra en las Escrituras. Establece el significado de ella por toda la Biblia. Establece su significado por toda la Biblia. Esta es una regla de interpretación bíblica. Esta es una regla para interpretación bíblica. Conocida como la ley de la primera mención. Conocida como la ley de la primera mención. Si usted quiere saber como el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo quiere decir a respecto de una verdad, de una idea o de una palabra. Si usted quiere saber realmente lo que el Espíritu Santo quiere decir a respecto de una palabra, de una idea. O una verdad. Procure la primera mención de ella en las Escrituras. Busque la primera vez que esta palabra aparece en las Escrituras. Entonces, vamos a ver que en esa primera mención contiene germen, en semente. Contiene como que germinado, como una semilla. Todo lo que la palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento va a desarrollar por toda la palabra de Dios. La primera mención de la palabra gloria en la Biblia está en Génesis. Cuando José pide a sus hermanos que hablen a su padre a respecto de su gloria en Egipto. Y lo que era la gloria de José en Egipto. Sabemos que José es un tipo de Cristo. Y un tipo de los más precisos. Él sofreu la rejeición de sus hermanos. Él fue rechazado por sus hermanos. Fue vendido. Pasó por todo un periodo de sofrimiento. Hasta que retoma su posición en gloria. Entonces, cuando él dice sobre su gloria en Egipto. ¿Qué es que él quiso decir con esta palabra? A su autoridad en Egipto. Aquella posición de gobierno que él tenía en Egipto. A su posición exaltada. Su posición de exaltación. A su gloria en Egipto. Entonces, gloria dice respecto con aquello que Dios es. Quizás si nosotros fuéramos escribir aquella epístola en el lugar de Santiago. Quizás empezáramos la epístola así. Santiago. Irmán del Señor Jesús. Este no es un título maravilloso. Él no era hermano del Señor Jesús. Era medio hermano del Señor Jesús. Era medio hermano del Señor Jesús. Entonces, tal vez si fuéramos nosotros. Nos íbamos a usar ese título. Íbamos a usar ese título. Porque los hombres les encantan los títulos. Santiago, el hermano del Señor Jesús. Pero mira como él empieza su epístola. Santiago. Santiago. Esclavo del Señor Jesús Cristo. Porque en el capítulo 2, él va a decir. Que el Señor Jesús Cristo. Que el Señor Jesús Cristo. Es la gloria. Es la gloria. Él no puede llamarlo de su hermano. Él no puede llamarlo de su hermano. Porque aunque en la carne él sea su hermano. Porque aunque en la carne él era su hermano. Pero él era el hijo de Dios hecho carne. Que tiene una gloria insuperable. Que tiene una gloria insuperable. Y vimos a su gloria. Y vimos su gloria. Glória como del unigénito del Padre. Glória como del unigénito del Padre. Este es lo que el Señor Jesús es. Esto es lo que el Señor Jesús es. Entonces, gloria apunta para lo que él es en sí mismo. Por eso esta palabra es usada en el libro de Efesios de una manera muy especial. Y para nos introducirnos entonces en este asunto. Y para introducirnos en estos asuntos. Que con la ayuda del Señor vamos usar todo el periodo de meditación de su palabra. Que con la ayuda del Señor vamos utilizar en todo el periodo de meditación de su palabra. Yo quería mostrar para los hermanos aquí un balance entre dos frases en el libro de Efesios. Quisiera mostrar para los hermanos un balance entre dos frases en este libro. Primera frase importante en el libro de Efesios es. Riqueza de su gracia. La primera frase importante en el libro de Efesios es. Riqueza de su gracia. Veja en el capítulo 1, versículo 7. Vea en el capítulo 1, versículo 7. No cual tenemos la redención por su sangre y la remisión de los pecados. Segundo la riqueza de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Capítulo 2, versículo 7. El capítulo 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Viste dos veces entonces la repetición de esta frase. La riqueza de su gracia. Y la suprema riqueza de su gracia. Y la suprema riqueza, o las abundantes riquezas de su gracia. Ahora veja, en el otro lado aquí del balancio. En el otro lado de nuestra balanza. Veja el capítulo 1, versículo 18. El capítulo 1, versículo 18. Iluminados los ojos de vuestro corazón para sabertes cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Riqueza de la gloria. Riqueza de la gloria. Capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 18. Versículo 18. A fim de poder descompreender. Seáis plenamente capaces. Perdón, versículo 16. El 16. 16. Para que segundo a riqueza da sua gloria. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Duas veces. Riqueza. Da sua gloria. Dos veces. Riquezas de su gloria. Riqueza de su gracia. Riqueza de su gracia. Riqueza de su gloria. 1 Pedro capítulo 5. Versículo 10. 1 Pedro capítulo 5. Versículo 10. Contén una unión muy significativa entre estas dos palabras. Graza y gloria. Contén una unión muy significativa entre estas dos palabras. Graza y gloria. Graza y gloria. Graza y gloria. 1 Pedro 5. Vamos a leer solamente en español. 1 Pedro 5. 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Percibieron como es clara la definición de estos dos términos? El Dios de toda la gracia en Cristo nos llamó para su eterna gloria. Entonces, la manifestación de la gracia de Dios es para la gloria de Dios. Ahora, por eso hablamos un poco en el inicio del significado del término gloria. Entonces, tenemos que unir estas ideas. Porque costumamos banalizar, até mesmo estos términos. Porque acostumbramos a no dar el total valor a estos términos. Por ejemplo, costumamos hablar así. Esto es para la gloria de Dios. Por ejemplo, los hermanos dicen así. Esto es para la gloria de Dios. Nos servimos para la gloria de Dios. Servimos para la gloria de Dios. Todo debe ser para la gloria de Dios. Todo debe ser para la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es Cristo siendo manifestado. Es Cristo siendo manifestado. Porque la gloria de Dios es Cristo mismo. Si Cristo no es manifestado en algo de nuestro servir, Si Cristo no es visto en nuestro servicio, Este servicio no es para la gloria de Dios. Claro, esta administración, este servicio no es para la gloria de Dios. ¿Se puede percibir? Porque Cristo es la gloria de Dios. Si Cristo no es manifestado, no hay gloria para Dios. Si Cristo no es manifestado, no hay gloria para Dios. Puede haber gloria para nosotros. O una vana gloria. O una vana gloria. Entonces, gracia. Es para que haya la expresión de Cristo. Es para que haya la expresión de Cristo. Y esto es gloria. También oí en el inicio de nuestro tiempo acá juntos. Un hermano leyendo Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura de Él. Criados en Cristo Jesús para las buenas obras. Que Dios ha preparado de antemano para que anduviéramos en Él. Vamos a considerar con un poco más de detalles este texto en otro día. Vamos a ver específicamente lo que significa esta palabra feitura. Vamos a ver específicamente lo que significa esta palabra hechura. Y vamos a ver que Él tiene toda la relación con gloria. Feitura de Él. Somos feitura de Él. Somos hechura de Él. Él está haciendo algo en nosotros. Para que el Filho sea manifestado en nosotros y a través de nosotros. Para que su Hijo sea manifestado en nosotros y a través de nosotros. Si el Filho no fuera formado en nosotros. Si el Filho no fuera formado en nosotros. Si el Filho no puede ser manifestado en nosotros. Si el Filho no puede manifestarse en nosotros. entonces no hay gloria feitura no sé si es el mismo en español pero en portugués si nosotros quitamos una letra de esta palabra feitura hace toda la diferencia porque si quitamos la T de esta palabra ahí tenemos feura que es algo muy feo y eso era lo que nosotros éramos feos, feura pero Dios nos hace en Cristo feitura creados en Cristo Jesús no reformados en Cristo Jesús no retocados en Cristo Jesús pero creados porque una de las mensajes más claras y profundas de Efesios porque uno de los mensajes más claros del libro de Efesios es que Dios creó en Cristo un nuevo hombre creado en Cristo creado en Cristo Jesús creado en Cristo Jesús esta es la hechura de Él pero nos vamos a gastar más tiempo otro día examinando mejor este versículo pero vamos a llevar un tiempo más otro día examinando este versículo hoy me gustaría dejar en esta primera sección algunos en Efesios algunos bosquejos en Efesios para que podamos tener una visión panorámica de este libro y manteniendo siempre en nuestra balanza la riqueza de su gracia la riqueza de su gloria dos menciones de la riqueza de su gracia dos menciones de la riqueza de su gloria en perfecto equilibrio porque el Dios de toda la gracia nos ha llamado para su eterna gloria en Cristo como dice primero de Pedro en Cristo hermanos si miramos el libro de Efesios entonces con cuidado vamos a dividir este libro al medio tres capítulos de un lado y tres capítulos del otro los tres primeros capítulos hablan de visión los tres últimos capítulos hablan de vocación los tres últimos hablan de vocación los tres primeros visión celestial los tres últimos vocación celestial los tres últimos vocación celestial los tres primeros hablan de nuestra posición en Cristo los tres últimos hablan de Cristo formado en nosotros los tres primeros nosotros en Cristo los tres primeros nosotros en Cristo los tres últimos Cristo en nosotros los tres primeros Cristo en nosotros los tres primeros grasa los tres primeros gloria Porque el propósito de Dios al nos colocar en Cristo es que Cristo sea formado en nosotros. No apenas nosotros en Cristo, pero Cristo formado en nosotros. Recuerden de Gálatas 4,19. Si podemos abrir nuestra Biblia en este versículo. Pablo va a decir en este versículo, Hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta que? ¿Cuál es el propósito? ¿Hasta que Cristo sea formado en nosotros? No apenas nosotros en Cristo. No apenas nosotros en Cristo. Mas Cristo en nosotros. ¿Cuál era el problema de los Gálatas? Ellos habían recibido un Evangelio tan puro. Pablo en Gálatas capítulo 3, Pablo en Gálatas capítulo 3, en los primeros versículos, en los primeros versículos, repreende a ellos diciendo así, Oh, Gálatas insensatos, Oh, Gálatas insensatos, ¿Quién os fascinó o enfeitiçó a vosotros? ¿Quién os fascinó o os ha etizado? Etizó para no obedecer? A vosotros ante cujos olhos, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado o sea, la mensaje de Pablo ungida por el Espíritu Santo presentó a Cristo su persona y su obra tan claro para los ojos de los Gálatas que cuando ellos estaban se desviando de la pureza que recibieron Pablo pregunta ¿Quién vos enfeitiçó? ¿Quién vos fascinó? Entonces él va a contestar en el capítulo 4, versículo 19 diciendo que por ellos él sofría de nuevo entonces hablando de que por él vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado amados hermanos e hermanas ¿Cuál era el problema de los Gálatas? ¿Eles no tenían vida en Cristo? ¿Eles no eran igreja o igrejas de Cristo? ¿Eles no eran iglesia o iglesias de Cristo? ¿Eles no tenían nacido de nuevo? ¿Eles no tenían nacido de nuevo? ¿Eles no estaban en Cristo? ¿Eles no estaban en Cristo? Sí Sí Tenemos una palabra que por lo menos en la versión de portugués no consta Es la palabra plenamente El texto literalmente es Meus filhos por quien sufro de nuevo dores de parto El texto es Hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea plenamente formado en vosotros ¿Podemos percibir lo que el apóstol Pablo está diciendo ahí? ¿Qué significa Cristo formado en nosotros? Vamos a ver esto otro día Vamos a necesitar de más textos más tiempo más ejemplos más ejemplos para que nos compreendamos que cuando Dios nos colocó en Cristo para que podamos comprender que cuando Dios nos ha colocado en Cristo el propósito de Él es que Cristo sea formado en nosotros ¿Y cuál es el propósito de eso? ¿Y cuál es el propósito de eso? Vamos a Efesios 3.10 ¿Para qué? Pela iglesia ¿Para qué? Por la iglesia para que por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios la multiforme sabiduría de Dios se torne conocida ahora de principados y potestades en los lugares celestiales sea ahora dado a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales ¿Cuán claro es este versículo? ¿Vocé ver que si colocar juntos dos versículos que voy a citar aquí Efesios 1.10 Efesios 1.10 y Efesios 3.10 y Efesios 3.10 dice con relación al propósito de Dios con relación a la iglesia y este es otro punto importante en la epístola a los Efesios ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tema de Efesios es porque el tema de los Efesios es grande es este misterio grande es este misterio pero me refiero a Cristo y a la iglesia Entonces Efesios 1.10 Entonces Efesios 1.10 habla que el propósito eterno de Dios es reunificar reunir resumir convergir todas estas palabras son exactas así como traduzidas en el texto original Todas estas palabras son exactas así como está en el texto original Só hay un otro único lugar en el Nuevo Testamento donde esta palabra convergir es mencionada en el original en griego Romanos 13.9 Romanos 13.9 Apenas en este versículo y en ningún otro lugar más aparece esta palabra resumir o convergir y Romanos 13.9 en el libro de Romanos capítulo 11 en el capítulo 13 versículo 9 la palabra usada ahí es exactamente resumir como está en español podemos leer en español 13.9 porque no adulterarás no puede seguir no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume resume nesta sentencia se resume nesta sentencia se resume esta es la palabra usada en Efesios 1.10 esta es la misma palabra utilizada en Efesios 1.10 que la voluntad de Dios es hacer resumir que la voluntad de Dios es hacer resumir resumir en Cristo resumir en Cristo todas las cosas todas las cosas tanto las que están en los cielos como las de la tierra como las de la tierra Efesios capítulo 1 Efesios 1.10 entonces la idea es resumir entonces la idea es resumir o reunir o reunir convergir convergir entonces este es el propósito de Dios con relación a Cristo este es el propósito de Dios con relación a Cristo colocado en otras palabras colocado en otras palabras que Cristo pueda tener toda la primazía que Cristo pueda tener toda la primazía toda la preeminencia toda la preeminencia esta es la voluntad de Dios para con el Filho esta es la voluntad de Dios para con el Hijo ¿por qué eso? porque por Él Dios hizo Universo porque por Él Dios ha hecho el Universo Él es el creador de todas las cosas Él es el sustentador de todas las cosas Él es el que sostiene todas las cosas en Él todo subsiste sin Él nada de lo que fue feito se hizo sin Él nada de lo que fue hecho se hizo Él es el heredero de todas las cosas Hebreos capítulo 1 versículo 3 entonces el propósito de Cristo es reunir todas las cosas pero sabe lo que vamos a aprender en Efesios que Dios en su propósito eterno que Dios en su propósito eterno Él planeó que un cuerpo de redimidos un cuerpo de redimidos viesse a participar en Cristo y con Cristo viniera a participar en Cristo y con Cristo de todo lo que Él es y de todo lo que Él tiene ese es el Evangelio eso es más que buenas nuevas eso es gloria por eso cuando Pablo escribe a los tesalonicenses él va a decir así que Dios nos llamó para alcanzar a gloria de nuestro Señor Jesús Cristo que Dios nos ha llamado para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús ¿Vemos el significado de gloria entonces? ¿Vemos el significado de la palabra gloria entonces? gloria es lo que Cristo es gloria es lo que Cristo es nosotros fuimos llamados para alcanzar la plena manifestación y expresión de Cristo no apenas estarmos en Cristo no apenas estarmos en Cristo mas Cristo ser formado en nosotros este es el único objetivo genuíno de cualquier ministério verdadero Nosotros no somos entretenedores de personas. Nosotros no somos ministradores de verdades específicas. Como tenemos que tomar cuidado con esto, especialmente en nuestros días. Ministério para jóvenes. Ministério para casas. Ministério para solteiros. Ministério para viúvos. Ministério de louvor. Ministério de alabanza. ¿Vamos ver el peligro? Si cualquiera de este tipo de ministério. Él no produce este, no tiene este foco y no produce este resultado. No tiene este objetivo y no produce este resultado. De Cristo formado en nosotros. Entonces eso es algo sin valor. Meus filhos por quienes sufro dores de parto. Hijitos míos por quienes sufro dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es el único motivo genuino de sofrimiento. ¿Sabe por qué nosotros sufrimos por otros motivos? Porque amamos a nosotros mismos. Porque Pablo amaba a nuestro Señor. Porque Pablo era un devedor a su gracia. Porque Pablo era deudor a su gracia. Porque él podía decir, ¡ay de mí! Si no pregar el Evangelio. Porque él podía decir, ¡ay de mí! Si no predico el Evangelio. Y cuando él decía, ¡ay de mí! Si no pregar el Evangelio. Y cuando él decía, ¡ay! Si no predico el Evangelio. Él no está diciendo que Dios va a descontar lá do salario de él en el fin del mes. Él no dijo que Dios iba a deducir de su sueldo al final del mes. No dijo que él iba a prestar cuentas porque fue un mal empleado. Sí, él va a prestar cuentas. Todos nosotros vamos a prestar cuentas. Todos nosotros compareceremos diante del Tribunal de Cristo. Todos nosotros compareceremos delante del Tribunal de Cristo. Pero cuando Pablo dice, ¡ay de mí! Si yo no predico el Evangelio. Lo que yo entiendo es que esta expresión de él Él va a reflejar algo en lo que él dijo en la segunda epístola a los Coríntios. El amor de Cristo nos constriñe. Cuando nos juzgamos así, uno murió por todos. Luego todos morreron. Y él murió por todos para que los que viven no vivan más para sí mismos. Mas para aquellos que por ellos morreu y resucitó. Mas para aquellos que por ellos morreu y resucitó. vivan para el Señor. Para aquellos que por ellos morreu. ¿Compreende esto, hermano? ¿Se comprende esto? Este es el único motivo digno por el cual pregamos el Evangelio. Este es el único motivo digno por el cual predicamos el Evangelio. Y servimos a Dios de cualquier otra manera. Y servimos a Dios de cualquier otra manera. A los filipenses, en el capítulo 1. A los filipenses, en el capítulo 1. En el versículo 20. Él escribe así. Él escribe así. Según mi ardiente expectativa y esperanza. Según mi ardiente expectativa y esperanza. De que en nada seré envergonzado. De que en nada seré avergonzado. Así como siempre y también ahora. Así como siendo también ahora. Será Cristo engrandecido o magnificado, como dice la versión en español, en mi cuerpo. Quer pela vida. Por la vida. Quer pela muerte. O por la muerte. Será Cristo engrandecido no mi cuerpo. Será magnificado Cristo en mi cuerpo. Cuando él habla con los ancianos de Éfeso, en Atos capítulo 20. Cuando él habla con los ancianos de Éfeso, en Hechos capítulo 20. Él dice. Porque en nada considero mi vida preciosa para mí mismo. Vejam. Preciosa para mí mismo. Vemos. Preciosa para mí mismo. En nada considero. Preciosa para mí mismo. Preciosa para mí mismo. Contanto que yo complete a mi carrera. Contanto que yo complete mi carrera. Y el ministerio. Y el ministerio. El servicio. que yo he recibido del Señor Jesús Pablo no era un empleado de Dios pero era alguien que tenía el encargo hay mucha diferencia entre una cosa y otra en primer lugar las palabras de Dios no son para ser habladas son para ser comidas acuérdense de Jeremías Jeremías dijo cuando comí las palabras ellas produjeron un efecto en su interior este es un profeta el profeta no es el que solamente habla a otros el profeta es aquel que habla de la parte del Señor si no hay esta gestación espiritual este Cristo formado en nosotros si nosotros mismos no somos objetos del Espíritu Santo de este trabajar del Espíritu Santo no tenemos lo que decir somos sólo palradores frívolos como Pablo dice somos habladores como que sin sentido frívolos, fríos, sin vida esta fue la expresión que Pablo usó cuando se refería a falsos mestres habladores frívolos habladores que falan sin sentido que dicen sin sentido palabras sin sentido palabras sin peso palabras sin autoridad palabras sin peso sin autoridad sin realidad espiritual entonces hermanos necesitamos llevar todas estas cosas a los pies del Señor tenemos producido inversiones malignas quiero citar tres de ellas yo voy a decir tres de ellas colocamos el hacer adelante del ser pero en el trabajar del Espíritu Santo siempre y siempre siempre y siempre el ser viene antes del hacer para Dios lo que cuenta es lo que somos para Dios lo que cuenta es lo que somos y no lo que hacemos y por otro lado y por otro lado todo lo que nosotros hacemos si es que hay de ser espiritualmente genuino tiene que proceder de lo que nosotros somos entonces vemos el peligro si nosotros vamos invertir podemos ver eso claramente por ejemplo en aquella parábola llamada del hijo pródigo vemos la situación entre los dos hijos vemos la situación de aquellos dos hijos el mayor tenía énfasis en el hacer tengo te servido mi padre ha tantos años servido hecho 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 cosas a tantos años y tú no me diste ni un cabrito para yo celebrar esa es la énfasis esa es la énfasis en el servicio en el ministerio en el ministerio en el hacer y no en el hacer y no en el ser cuando ese hijo más velho es repreendido por el padre cuando el hijo mayor es repreendido por su padre después que el hijo más nuevo amados hermanos él ove una palabra terrible de se escuchar pero él necesitaba escuchar él escucha a su padre decir así a él mi hijo tú siempre estás conmigo tú siempre estás conmigo tú siempre estás conmigo siempre estás conmigo pero él nunca valoró ese no era su foco su foco era servir bien su objetivo era servir bien hacer bien un foco de empregado claro un objetivo de empleado entonces el padre va a decir tú siempre estás conmigo y todo lo que es mío es tuyo vimos lo que él tuvo que escuchar sus dos oídos deben haber salido dali inchados sus dos oídos han salido de allá porque él ficou tanto tiempo junto en aquella casa sin vivir a relación con su padre y consequentemente sin disfrutar de nada y claro como consecuencia no disfrutó de nada entonces fue eso que él escuchó pero cuando aquel hijo que se comportó de una manera pródiga que se comportó de una manera pródiga él es recebido de la manera como fue recebido aquello fue chocante por el corazón del hijo más velho porque el hijo más nuevo fue un mal empregado no servió como debía servir y sí hizo cosas horribles la peor de ellas fue la frase que él dijo a su padre dame la parte que me cabe de mi herencia porque él quiso decir a su padre en aquel contexto es como si tirase la luva de su mano y golpease la face de su padre porque ningún hijo podría pedir una posse antecipada de su herencia proverbios dice que la posse antecipada de una herencia no será abençoada entonces cuando el hijo pide antecipadamente su herencia lo que él estaba diciendo a su padre era padre tú eres rico un hombre viejo pero es muy fuerte y está demorando para morir entonces como tardas demasiado a morir dame la parte que me cabe de mi herencia para que yo pueda hacer lo que yo quiero entonces él deshonró a su padre él despreció a su padre entonces la parábola debería ser llamada la parábola habría de ser llamada la parábola del amor extravagante como que exagerado de su padre no la parábola del hijo pródigo no la parábola del hijo porque el foco de aquella parábola no es el hijo sino el padre porque el blanco de esa parábola no es el hijo sino el padre el texto dice que cuando aquel hijo sale de casa según el texto original cuando el padre pide para que traga el novillo servado aquel aquella expresión en el original es un artigo definido no un artigo indefinido no un artigo indefinido artículo indefinido no es tragame un novillo gordo ser mas tragame o novillo servado pero trazeme el novillo servado artigo definido artigo definido lo que sugiere el texto entonces es que cuando aquel hijo sale de casa aquel padre coloca un novillo para engordar aquel padre pone un novillo para que se quedara gordo para que el sea servado para que engordara el novillo para que cuando el hijo retornara aquel novillo fuera inmolado entonces dice la palabra que aquel padre estuvo allí como que en una sacada en una varanda como que en un balcón porque cuando el señor cuenta esta parábola es dito que el padre avistó el hijo de longe si porque cuando el señor cuenta esta parábola dice que el ha visto su hijo de lejos el padre y si leemos aquella narrativa dice que el fue correndo en dirección al hijo y si leemos vemos que el fue correndo hacia su hijo podemos imaginar aquel anciano correndo sabe como ellos hacían para correr en el tiempo ellos usaban aquellas saias compridas así entonces él pegaba aquella saia ahí abajo así claro entonces agarraba la falda abajo colocava aquí en la cintura ponía en la cintura fazía una mini saia y hacía una mini falda y amarraba con su cinto claro y ponía con su cinturón para que él pudiese correr más rápido para que él pudiera apurarse entonces cuando él vio a su hijo corrió para alcanzar a su hijo y dice la parábola que él le abrazó y le beijó y dice la parábola que él le abrazó y le besó él besó el hijo maloliente y sabemos que aquel hijo había planeado ya un discurso antes de encontrar a su padre aquella parábola es la parábola de la gracia pero también la parábola de la gloria gracias porque el padre ha acogido al hijo de aquella manera gloria por causa de lo que el padre hizo porque el hijo volvió vamos a ver la primera gracia cuando el hijo planea aquel discurso allá en el chiquero vamos a chamar aquello de el discurso del chiquero y el discurso del chiquero es cuando tenemos un relacionamiento utilitario con Dios entonces él va a ensayar su discurso así bueno me levanto voy a estar con mi padre porque él estaba allí en el medio de los cerdos y nadie le daba nada entonces dijo me levantaré e iré a tener con mi y voy a decirle dos puntos doble punto vamos a ver que él planea lo que él iba a decir después vean en Lucas capítulo 15 entonces él va a decir padre mi es pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus empregados trabajadores jornaleiros ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleiros entonces él se presenta delante del padre pero atende acá este no es un hecho real es una parábola nuestro señor quiere enseñarnos algo entonces el hijo va a montar un discurso de esta manera pero cuando nuestro señor cuenta esta parábola tenemos que confiar después en Lucas 15 y mirar este detalle cuando el padre encuentra este hijo mi impresión es que cuando el padre le abraza él estaba abrazando como que un poste duro aquel hijo estaba como que constrangido él había desprezado a su padre él había afrontado a su padre entonces él empieza a decir su discurso padre pequé contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero ahí se queda percibe por qué la última frase no fue hablada por qué nuestro señor cuando contó esta parábola no incluyó esta última frase hazme como uno de tus jornaleros porque nuestra relación filial con nuestro padre nunca puede ser cambiada él no podría se tornar un jornalero él era hijo y siempre sería hijo él podría perder su herencia pero no podía perder su condición de hijo entonces esta parábola habla de la gracia pero también habla de la gloria porque cuando ese hijo es recibido y el padre le interrumpe ahí ya no soy digno de ser llamado tu hijo entonces su padre le interrumpe ahí y dice traze deprisa trae deprisa podemos ver el énfasis la alegría del padre trae deprisa el novijo él no tenía derecho a ya había recibido su herencia trae el anillo y el anillo habla de herencia pero él no tenía herencia él ya había mal gastado su herencia trae el anillo para que sea colocado y las mejores ropas de celebración las ropas de fiesta vamos inmolar el novijo gordo porque este hijo estaba muerto y ha revivido perdido y fue aliado entonces vemos que esta no es solamente una parábola que habla de la gracia pero también una parábola de la gloria cuando el Espíritu Santo opera en nosotros verdadero arrepentimiento cuál es su propósito es reintroducir en el llamamiento de la gloria no apenas expresar su gracia pero cuando él obra en nosotros ese espíritu de arrepentimiento el propósito es reintroducir en el llamamiento de la gloria por causa de esto cuando Pablo ora en Efesios capítulo 1 podemos ver en el versículo 18 podemos leer solamente aquí en español Efesios 1 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos veja la primera frase iluminados los ojos de vuestro corazón para saber cuál es la esperanza de su llamado llamamiento cuando Espíritu Santo opera genuíno arrepentimiento en nosotros es para reintroducir en nuestro llamamiento para que Cristo sea plenamente formado en vos entonces hermanos de un modo panorámico vamos quedarnos por aquí esta noche esta es la mensaje de Efesios tres capítulos que van nos hablar sobre el en Cristo abençoados con toda suerte de bendición espiritual bendecidos con toda suerte de bendiciones espirituales en las regiones celestiales en Cristo en Cristo ¿Você vea esta frase? En Cristo Efesios uno tres esta expresión en Cristo en las trece epístolas de Pablo aparece más de doscientas veces aparece más de doscientas veces ¿Você acha que esto es por acaso? Esta es la manera de Pablo definir un cristiano para Pablo ¿qué es ser un cristiano? No es alguien que tiene un buen comportamiento alguien que paró de fumar de beber de jugar de mentir pero para Pablo ser un cristiano es ser un hombre en Cristo 2 Coríntios capítulo 12 versículo 2 2 Coríntios capítulo 12 versículo 2 usa exactamente esta expresión se referindo a ele mismo conozco un hombre en Cristo a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado y así el texto sigue entonces esta es la expresión que él utiliza un hombre en Cristo esta es la definición de Pablo sobre lo que es ser un cristiano estar estar en Cristo en unión con Cristo en unión con Cristo pero no eso através dos tres últimos capítulos de Efésios claro pero no solamente esto porque después en los últimos tres capítulos del libro de Efésios nos vamos ver que aquellos que están en Cristo fueron colocados en esta posición para que Cristo sea formado en vos para que Cristo fuera formado en ellos entonces en el capítulo 4 él va a decir rogo vos pues hermanos yo prisionero en el Señor que andéis y esta palabra andéis es una de las palabras chaves de epístola vamos estudiar eso en otra ocasión andéis de modo digno de la vocación a que fuiste llamados y todo lo que viene de ahí por delante habla de Cristo formado en nosotros con toda humildad y mansedad nuestro Señor Jesús dice yo soy manso y humilde de corazón entonces cuando Pablo dice con toda humildad y mansedad entonces cuando el apóstol dice con toda humildad y mansedad esta es solo otra manera de decir andar conforme Cristo solo él es manso y aprendez de mí que soy manso y humilde andeis de modo digno de vuestra vocación con toda humildad y mansedad maridos amad a vuestras esposas como Cristo amó a iglesia eso no es posible si nosotros apenas estamos en Cristo pero esto va a ser posible si Cristo está siendo formado en nosotros podemos percibir esto la distinción o cuanto es importante si nosotros desequilibramos esta balanza nos vamos ter nuestro testimonio va a ser deficiente vamos a vivir en frustración espiritualmente porque el propósito de Dios no fue solamente colocarnos en Cristo pero formar Cristo en nosotros por eso sufro dolores de parto entonces que el Señor nos ayude a comprender esto con claridad y con la ayuda de su Espíritu vamos entrar en esta epístola en Efesios entonces con más detalles visión y vocación en Cristo en nosotros gracia gloria que el Señor pueda seguir hablando a nuestros corazones vamos orar vamos orar Señor nosotros entregamos a ti todo nuestro corazón confiamos al Señor este tiempo que passaremos aquí confiamos confesamos que somos totalmente dependentes del Señor y por eso te pedimos que el Señor nos conceda Espíritu de sabiduría y de revelación ilumina los ojos alumbra los ojos de nuestro corazón para que veamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento pedimos al Señor que nos dé un cielo abierto fale a nuestros corazones nos afine con tu propósito así te pedimos confiadamente confiadamente en el nombre del Señor Jesús amén